La Policía de Infancia y Adolescencia junto a Bienestar Familiar extiende a todos los ciudadanos una invitación con el propósito de erradicar la mendicidad del municipio y proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Con el objetivo de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha creado esta campaña para evitar que utilicen a los menores de edad como recurso de mendicidad en los semáforos. La invitación que se va a hacer es que la comunidad se vincule a la campaña que vamos a hacer en compañía de Bienestar Familiar, ya se lo solicitó a Bienestar Familiar el acompañamiento, se va a hacer una campaña pedagógica, una campaña educativa donde se le va a ilustrar a estas personas que se encuentran en los semáforos con nuestros niños y niñas a que no le vulneren de tal forma los derechos. Es una campaña como les digo preventiva educativa que va a realizar el 8 de agosto. El centro de acopio va a ser aquí en el comando distrito y aquí vamos a salir a hacer el recorrido por diferentes partes de Tulvá, en los diferentes semáforos donde se ha visto el índice de mendicidad. Con el acompañamiento de la personería municipal, el índice de mendicidad del municipio se ha logrado controlar. Gracias por ver el video.